Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a un nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Waspinator o Waspitas, Dectacara Tommy, el TG30 del 30 aniversario de Transformers. Celebrando el 30 aniversario de Transformers. Ya me había tardado en obtener esta figura, se había vuelto bastante cara y empezó a escasear. Y bueno, pues empezaron a salir más figuras que me interesaban, así que la fui dejando, la fui dejando. Hasta que por fin la obtuve a un precio más que risorio. Pero pues esto tuvo que tener ciertas consecuencias, aparte de, bueno, es harina de otro costal. Pues aquí lo tenemos, los colores que Dectacara pareciera que es el único que le sabe dar a las figuras. Este viene en unos colores metálicos muy, muy hermosos. Y me hace recordar bastante la versión de 10 aniversario de estas figuras de Transformers Beast Wars. Que salieron ya, pues hace bastante tiempo. Ahí se pueden dar cuenta que el color dorado este, el amarillo pues es dorado. Y pues por todos lados tiene colores muy bonitos. Miren nomás como brillan. Me gustó mucho, mucho. La conseguí hasta ahora y resulta que pagué por ella. Antes de saber que Dectacara se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a celebrar el aniversario de Beast Wars. Lanzando otra vez esta figura con otros colores más, todavía más parecidos a la serie. Por las fotos que he visto, no va, no tiene colores metálicos. Pero sí detalles como en las antenas de la cabeza del modo robot. Con rayitas, o sea, más detallado todavía. En unos colores no tan oscuros como esta. Pero no tan chillones como el de Hasbro. Y pues vamos a ver en qué más tiene. Antes de seguir. Ya le iba a decir, ya iba a transformarlo. Pero pues todavía tiene algunas cositas aquí. Como las alas, por ejemplo. Miren ahí a contraluz. Pueden ver que tienen un acabado, este, no sé. Tienen como una capa de... Me recuerda a las alconchanacar. Así, colores que son como una capita así de... No sé, se ven muy bonitos. Creo que ahí se pueden apreciar a contraluz. Y pues el gimmick este que es para que vuele. Cosa que nunca mostré en el otro de Hasbro. Y bueno, pues vamos a transformarlo. Bueno, esta transformación es bastante creativa. Me gustó mucho. Me cuesta más trabajo transformarlo en robot. Digo, en insecto. Y pues vamos a, de una vez, a proceder con... Ok. Levantamos todo esto de aquí. Ahí está. Esto lo vamos a girar. Ahí está. Voy a echarlo para arriba esto. Lamentablemente, esta pieza, pues sí, me gustó mucho y todo. Pero los talones están bien flojos. Lástima. Bueno. Levantamos esto de aquí. Bajamos todo este armatoste. Ahora las de acá. Separamos aquí el pecho. Casi listo. Ahí está. Echamos las alitas para acá atrás. Vamos a separarle la... Separarle la... La coliflor. La coliflor. Ok. Aquí vamos a dar vuelta a las alas. A las alas. A los brazos. Echamos para atrás. Ahí está. Echamos para atrás. Ya casi está listo. Si hay algo que de repente me cae mal. Digo, sí, es muy padre tener unas figuras pequeñas y... Y fieles a lo que hemos visto en la televisión. O en el internet, en su defecto. Pero de repente... De repente... No me hallo y... No sé ni cómo manipularlas. No sé. Los dedos me estorban por todos lados y... Termino sin... Poder manipular bien las figuras. Bueno. Ahí está. Voy a echar para atrás las alas. Y yo creo que las voy a usar... En un momento. Para que no se vaya hacia atrás la figura. Miren. Ahí ya se empieza a echar hacia atrás. Los talones... Son los que están flojos. Y pues vamos a... Hacer un truquito aquí de... Con las alas para que quede un poquito parado. Ahí está. Más. Un poquito más. Ya. Ahí está. Bueno. Ya nomás le ponemos aquí su... Su arma que también viene en este plástico traslúcido. Y pues ahí lo tenemos. Miren qué diferencia con el de Hasbro. El de Hasbro, pues bueno. De entrada, pues... Le gana porque los talones están bien. Pero el de Hasbro, pues aquí tiene unos colores más... De dibujo. Este está más... Enfocado a la serie. Y pues ya sabemos que... Eso... Como que es el convenio. Yo tengo esa teoría de que es el convenio que tiene Hasbro y Takara. Para poder vender y no competir entre sí. Dando el mismo... La misma figura con el mismo detalle. Mejor dicen... Yo lo saco como en los juguetes. Y yo lo saco como en la serie. Y pues nos da Hasbro figuras baratas. Y Takara nos da figuras más este... Caras, pero más fieles a lo que vemos en la serie. Pues vamos a ver de cerca. Este es el detalle de la cara del de Hasbro. Y este es el detalle de la cara del de Takara. Creo que no se está viendo bien. O estoy medio ceguetas. Déjenme acercarlo un poco. Y ahí podemos ver el detalle de la cara que es totalmente diferente. Bueno... Sí, el detalle. El moldeado es el mismo. Pero... Pues tiene... Inclusive aquí a un costado. Tiene unos colores... Este... Metálicos dorado y verde. Digo azul. Las antenitas pues también están pintadas. Pero... La boca es lo que me gustó mucho. Que está este... Pintada. Tanto de los lados como la mandíbula. Y lo que vienen siendo, no sé... Los cachetes. Por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que... La hace muchísimo... Mucho más atractiva que la de Hasbro. Bueno... Pues ya vimos que es el mismo molde y toda la cosa. Consígansela si no la tienen. Si les gusta el acabado metálico. O... Si prefieren esperar a la conmemorativa que va a sacar ahora Takara. Junto con Rinox y Rat Trap. Que ya se anunciaron. Pues adelante. Yo creo que cualquiera de los dos va a ser buena. Es una opción. Y pues... Disfruten... Este... En abril. Que ya se celebran... 20 años. 20 años de... De Beast Wars. Va a haber cosas interesantes. Yo creo que sí. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Este fue Trooper. Y este de aquí fue... Waspitas o Waspinator de Takara Tomy. El TG30. Del 30 aniversario. No... De Transformers. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!